Hola, echemos un vistazo a algunos gadgets super geniales. Esta increíble herramienta hace que sea más fácil dibujar medidas. Y esto se puede usar para levantar objetos pesados. Neumáticos añadidos, ahora es fácil de mover. Definitivamente uno de los mejores tensores que verás. ¡Wow! Cortar leña es ahora mucho más fácil. Con esto no tienes que luchar para cortar tuberías. ¡Gracias! Ahora encaja perfectamente. Esto mantendrá las piezas encoladas en su sitio hasta que se sequen. ¡Mira esto! La diferencia es increíble. ¿Te ha gustado este video? ¡Da me gusta y síguenos para ver más!